W Radio presenta El espíritu deportivo La competencia leal Rivalidades en todas las superficies En Pasión W Si es deporte, es W Otra jornada de la Leeds Cup Y a los equipos mexicanos Qué desastre ayer los equipos mexicanos Qué bárbaro Nada más eliminaron a tres Porque nada más jugaron tres Y no hubiera sido peor la catástrofe Mientras Messi nos volvía a maravillar Mientras Messi volvía a ser de las suyas Donde ahora Messi es acusado de que lo ayudan Los equipos mexicanos Hay que decirlo La remolacha del fútbol mexicano ¿Por qué se quedó eliminada? A ver, ayer los tres que quedaron eliminados No nos rasguemos las vestiduras Es normal Es normal que queden eliminados A ver, Pachuca Del equipo campeón al actual Quedan dos jugadores Todos los demás vendidos O traspasados O prestados Así que ¿Qué se puede esperar? Un equipo que está hecho de nuevo Mazatlán Pues siempre está peleando por descender El equipo de Juárez Es el que más multas ha pagado Por estar en los últimos lugares De la tarde porcentaje A ver Estamos viendo A dos De los tres equipos De que quedaron eliminados Que son producto Cien por ciento De que no exista descenso De que tengan que pagar una multa Para seguir Son equipos Que se han forjado En medio de la mediocridad El no competir por nada En eso se han forjado Estos equipos Claro Por eso van a los Estados Unidos Un fútbol Mediano Pero intenso Y te terminan pasando por encima Y terminan siendo papelones Porque Ni Dallas Es un gran equipo Y Los Ángeles FC Que es un equipo de altura Le metió siete Nada más Así que No nos rasguemos las vestiduras Estamos cosechando Lo que sembramos Equipos De medio pelo Así son Porque Mazatlán y Juárez Permanentemente Pelean por la multa Del descenso Pues van y hacen este papelón Desde hace cuánto No son competitivos Estos equipos Desde hace cuánto No se esfuerzan Para hacer algo Y por eso Hacen estos papelones Así que no nos rasguemos Las vestiduras Es normal Es normal Como también va a ser normal Que Tigres Rayados Avancen Por el potencial Que tienen Así que Tomémoslo con calma Los de Cruz Azul A ver También guarden la calma También guarden la calma Que no han ganado En el semestre futbolístico Y avanzaron una ronda Esto es increíble También Sin ganar un partido Porque Los tres de la Liga MX Los perdieron Y acá Perdió en uno Y empataron uno Y ganaron una serie De penales Y con eso Les alcanzó Normal O sea No tienen por qué Cambiar su forma De ser los equipos Así son Como también Messi No cambia su forma De ser Una locura Lo que juega este hombre Y juega Les digo En tercera velocidad Por ratitos En tercera En promedio En segunda Así que platicaremos Largo y tendido De la Leeds Cup El día después De que a México Que a los equipos Mexicanos Les hicieron ver Su triste suerte Si habrá de burla De payasada De burla Y de payaso Lo de ayer Pero bueno Mi nombre es Alberto Bernal Les recomiendo Que siguen sintonía A través Del 96.9 DFM W Radio A través de Pasión W Y tengo el gusto De saludar a Gustavo Millares ¿Cómo estás Gus? Beto fuerte abrazo Para ti Para toda la producción La gente que forma parte De Pasión W Y sobre todo Todos los radioescuchas Desmenuzabas muy bien Este asunto Porque además El tema de Pachuca Tampoco ha ganado En el semestre O sea Se le ha llevado Con más empates Y por ahí Incluso una derrota Contra León De 4 por 0 Y a Mazatlán Que es otro de los De ese papelón Tampoco le pudo ganar En la Liga MX Ahí se nota El nivel de fuerzas Y que están En algo similar Lo de Messi Tremendo Y a lo mejor No alcanza ya Esa primera velocidad Que dices Porque sabemos Que a lo mejor El físico ya no es el mismo Para estar en esas magnitudes Pero Leo Messi Sigue a un 70-80% A lo mejor De su mejor momento Futbolístico Y es un monstruo También tendremos Más noticias Aquí en Pasione Dobleu Tocaremos otros temas Y mencionar por ahí Que Zipaz Empezó con victoria En su andar En el abierto De los cabos Sobre John Isner Y también comienza La pretemporada De la NFL También empieza La pretemporada De la NFL Viene el cierre De la Liga Mexicana De Béisbol Los Diablos Colocados en primer lugar Ah por cierto Vamos a platicarnos Luego Pero hoy o mañana Se dan la venta De boletos Ya para el playoff De los Diablos Como nadie los mueve El primer lugar Ya van a salir a la venta Los boletos Si no me equivoco Es hoy Así que usted quiere ir Porque le digo algo Es hoy Es hoy la venta De boletos Hoy empezó a las nueve Para los abonados Hoy a las nueve De la mañana Empezó la venta Porque le digo algo El fin de semana Ya quedan bien Poquitos boletos La verdad Buena fiebre Se está levantando Por los Diablos Rojos Del México En la capital Del país Bueno ¿Qué les parece Si vamos Con la pregunta del día? Únete a la conversación En Pasión W La pregunta del día Es pretexto O es una forma De justificar Pero usted ha sentido Que ayudan a Messi En la Leeds Cup Que lo ayudan Porque la verdad Yo lo veo jugar Y de repente El tipo si camina Pero cuando aceleran Y quien lo alcance Ayer le cometieron Cinco faltas Por ejemplo Son muchas Para un partido de fútbol A uno solo Cinco Es un buen número Esperamos sus comentarios Ayudan a Messi En la Leeds Cup En este número de Whatsapp Whatsapp 5565-00-0757 5565-00-0757 Pasión W Somos La voz de la afición Muy bien Con la dirección general De Carlos Urdial En las manos mágicas De Jorgito En los controles La producción De Didávila Gustavo Millares Y Alberto Bernal Le decimos Que arrancamos Pasión W El programa Donde juegan tus emociones W Radio inicia En tres Las noticias más relevantes Los temas más polémicos Dos Análisis Debate Información Uno En Pasión W Comenzamos Las noticias El análisis Los goles Y las estadísticas De la Leeds Cup Llega a ti Gracias a la app De W Deportes Jornada de terror Para los equipos mexicanos En el arranque De los dieciséisavos De final De la Leeds Cup 2023 Pachuca Juárez Y Mazatlán Quedaron eliminados En esta instancia Y todos ante clubes De la Major League Soccer Por lo que ya son nueve Conjuntos De la Liga MX Los que están fuera De esta competencia El peor de todos Fue el cuadro de Bravos Que simplemente No metió ni las manos Y terminó siendo goleado Siete por uno Ante Los Ángeles Fútbol Club En donde Carlos Vela Fue protagonista Con dos auténticos golazos En otro juego Los tuzos del Pachuca Empataron sin goles En 90 minutos Frente al Houston Dynamo Sin embargo La tanda de penales Se inclinó A favor de los tejanos Que avanzaron A la siguiente ronda Del certamen Finalmente Mazatlán También quedó fuera Al caer dos por uno Contra Dallas Lo que significó Un nuevo fracaso De la Liga MX Ante la MLS De esta forma Ya son nueve Los equipos mexicanos Que están fuera De la competencia Lo que representa El 50% De la Liga MX Ahora Las cartas fuertes Para dar la cara Por el fútbol mexicano Son América Pumas Cruz Azul Rayados Tigres Y Toluca Quienes disputarán Sus partidos A partir de este jueves Informó Alex López Muy bien Si se viene ahora La jornada de jueves Que por cierto Nosotros tenemos El partido De Cruz Azul Contra el Charlotte Que se juega en Frisco ¿Sí? Donde ayer jugó La escuadra de Dallas Contra el equipo De Dallas Fue contra Mazatlán Sí Mazatlán Ahí mismo Se juega el partido De Cruz Azul Contra Charlotte México Contra Estados Unidos Y Canadá W Deportes Presenta Los dieciséisavos De final De la Leagues Cup Charlotte FC Contra Cruz Azul Jueves 3 de agosto 6 de la tarde Por W Deportes 730 AM Y nuestra aplicación Gratuita para móviles En W Conectamos tu pasión El partido Lo podrá escuchar A través del 730 De AMW Deportes Ahí puede vivir La historia de Cruz Azul Que no ha ganado Es más Hoy también puede empatar Y avanzar O sea Así está la cosa De este equipo De Cruz Azul Pero vamos a redondear Lo que pasó ayer Leo Y escucho Muchos comentarios De gente rasgándose Las vestiduras ¿Por qué nos tendremos Que espantar? ¿Por qué tendríamos Que decir No, qué bárbaro Qué exhibición Del fútbol mexicano? Es nuestra realidad O sea Quitando a 6 A 7 Bueno, tal vez 8 equipos Que toman las cosas En serio Después viene un bloque De otros 5 6 equipos Que medio Les va bien una vez Otra van y vienen Después hay 4 o 5 En el fútbol mexicano Que han hecho las cosas Con las patas Con las patas Las han hecho Y hoy ¿Por qué sorprendernos? Si Juárez ¿Cuántas veces ha pagado Multa Juárez? Nomás que yo recuerde 3 Nomás de las que recuerdo Al menos 3 3 Y Mazatlán Si Mazatlán Ha sido un bodrio Caminando en la categoría Y Mazatlán tampoco Ha ganado en la Liga MX O sea En las 3 jornadas Metió un solo gol Mazatlán Y mucha gente Tenía esperanzas ayer Y lo digo por toda la gente Que le estaba metiendo A los momios Las apuestas Es que Dallas Es que Dallas es un muy mal equipo Y entonces Se quedamos pensando Y pues es que el de enfrente Yo creo que peor ¿No? Porque tampoco ha ganado En lo que va del semestre Ganó hasta la Liga MX Pero en la Liga MX No había ganado En la Liga MX Creo que había sorprendido Ganando un partido El otro llevándoselo También ahí en la En la tanda de penales Pero yo creo que es la realidad Pero fue normal Fue normal eso Fue sorpresa La normalidad es esto Son equipos que no compiten Que no compiten O sea Simple y sencillamente eso Y de Pachuca A Pachuca le sacaron ya 9 jugadores De los 11 que arrancaron El título hace Un año y cacho Y también cualquier argumento De decir Es que no jugó La fase de grupos Llegó Ahí está la prueba De la LFC Aquí es que está jugando Con muchos jovencitos Los Ángeles lo que hizo También con ese parón Sí pero por ejemplo Los Ángeles sigue manteniendo Su escuadra Esta es una escuadra nueva O sea Pachuca Vendió cualquier cantidad De jugadores Algunos le rescindió Contrato ¿No? El caso del central El caso del portero Ustari Pero de ahí en fuera Fue eso Entonces no nos espantemos Es nuestra realidad Son producto Estos equipos Del sistema de competencia Pero más allá Del sistema de competencia De la forma de vivir El fútbol mexicano La comodina La de poca exigencia La de que no pasa nada O sea Lo hagas mal Re mal O re contra mal Vas a seguir aquí Esto es lo que estamos viendo Entonces no nos espantemos Ni nos rasguemos las vestiduras Mejor cuestionemos El por qué existen equipos Tan grises del fútbol mexicano Tan malos del fútbol mexicano Y les digo algo Esto hay que analizarlo Porque es producto De una industria De una industria Que tiene un principio básico Donde no hay competencia Existe la incompetencia Y eso existe En el fútbol mexicano La incompetencia Estos equipos No están acostumbrados A competir A pelear por algo No lo están Porque te digo algo De la multa se ríen La multa se ríen Y no compiten Y sobre todo Cuando lo sacas de su zona Ya ni digo zona de confort Porque yo ni siquiera sé Si puedo alcanzar el término Pero de su zona normal O sea En la zona donde están Acostumbrados A rendir Y rendir a medias Y rendir a medias Y tener muy pocas consecuencias Entonces los llevas a este escenario Donde además Pues obviamente están los viajes Está el jugar de visitante Ah pero no Ya a ver Es parte del deporte Por eso Pero todos los partidos Entonces les pesa más Es parte del deporte Yo creo Para hacerlo Vamos a escuchar Al técnico De Juárez Vamos A escuchar A Diego André Mejía Que habla Después de que su equipo Se comió siete En la Leeds Cup Si sin duda Sabíamos que Que iba a llegar el día De tener nuestra primera derrota Sin duda No esperábamos Que fuera de esta manera Es una derrota Que duele muchísimo Por la afición Por los jugadores Pero bueno Es fútbol Hoy nos toca Nos toca vivirlo De esta manera Como lo dije En otras entrevistas A este equipo El resultado No lo define No éramos Ni tan buenos Con el invicto Que teníamos En tantos partidos Ni tan malos Como el que pasó hoy Y bueno No queda otra más Que la Merla Haceridas Y enfocarnos En lo que viene Que es el torneo El torneo mexicano A ver Tiene razón El técnico Diego André Mejía Era un exjugador Que se volvió a auxiliar Que lleva dos años Como auxiliar Y que le dieron la oportunidad En Juárez Le digo a usted Porque igual va a decir Bueno y quien habló Bueno habló el técnico De Juárez Diego André Mejía Claro que no No lo define Este resultado A Juárez Lo definen Los tres años Cuatro años Que ha jugado Que ha sido un desastre Que no atinan A una contratación Que no dan continuidad Al trabajo Que no tienen un rumbo visto Que hoy ponen A Humberto Valdés Al frente del equipo Y se comen siete A ver Si claro Este resultado No los define Ya eran malos Antes de esto No de ahorita Si escuchabas la confe Y a lo mejor no tenías El contexto reciente De Juárez Incluso parecía Que Mejía Podría estar un poco Agrandado De decir Los últimos resultados Tampoco nos hacían Los mejores Es que hay que decir A la gente Recordar a la gente Que le ganaron a América Empataron con Tigres Y le ganaron a Toluca En el torneo Es por eso Que parecía Que podía prometer Mucho más Después ya en el inicio Del X-Cup Por ahí Mazatlán No termina siendo Un buen resultado Empatan Pierden en penales Después le ganan A Austin Y aquí llegó El verdadero golpe De realidad Porque ya te encontrás En un escenario mayor En un partido De ya literal Matar o morir Y contra uno De los mejores Tres equipos De la MLS Y esto pasó Cuando ya tuviste La Día de Veras Y seguramente Lo que va a pasar Si llegan a colarse A un Eplegino En la Liguilla Donde ya no es lo mismo Que estar jugando Las fases previas Bueno vamos con cosas Más agradables Ya no hablemos De estos equipos Que son Pero no son malos En la Liga Son malos En nuestra Liga O sea Es que No entiendo Por qué nos tenemos Que desgarrar las vestiduras A mí me molesta Me incomoda Que de repente Nos olvidemos De la realidad De nuestro fútbol Esa es la realidad De nuestro fútbol Equipos que no saben Competir Que no saben competir Mi molestia Es más Por el asombro Que genera Que se coma siete No No nos sorprendamos Así son estos equipos Son equipos Que hace mucho tiempo No compiten por nada Oye y que golazos de Vela Eso es impresionante Uno bombeando el portero Y otro poniendo la horquilla Digo Vela Es que Vela no sabe hacer goles feos Cabe apuntarlo Vela no hace goles feos Vela los hace de categoría No hace tampoco Una millona de goles Pero los que hace Siempre te quedan en la mente Vamos con cosas más agradables Vamos Con el fenómeno Messi Lionel Messi Debutó con el Inter De Miami En la Leagues Cup En donde ya tuvo Sus tres primeros partidos En los cuales Ha dado grandes actuaciones Con números destacados Su debut Lo hizo ante el Cruz Azul En donde apenas jugó 35 minutos Pero eso no le importó Para hacer su primer gol El cual le dio la victoria Al conjunto de Florida A partir de ahí Anotó cuatro goles más Y dio una asistencia Por lo que en apenas Tres encuentros Ha generado seis goles Ante el Atlanta United Marcó dos goles Y dio un pase Para anotación Mientras que en los Dieciséisavos de final Ante el Orlando City Hizo un doblete De esta forma En los tres primeros Encuentros En los que Lionel Messi Ha estado disponible El Inter de Miami Ha ganado Lo que es aún más destacado Pues antes de eso El conjunto de Florida Aquejaba una mala racha De seis partidos Sin conseguir la victoria Es así como Lionel Messi Ha llegado a la MLS Con cinco goles Y una asistencia En apenas sus primeros Tres encuentros Con el Inter de Miami Por lo que no le ha costado La adaptación A su nuevo equipo Y a su nueva liga Informó Fabricio Domínguez A ver El tipo El tipo se divierte En la cancha El tipo juega Como si estuviera En el jardín De su casa Lo disfruta igual que siempre Jugando con sus hijos O sea Así Y así de fácil Lo hace ver Ayer es impresionante Los dos goles Te das cuenta Como el tipo Va llegando al área Y baja la velocidad Y una vez que ve El panorama Pica un espacio Donde siempre aparece solo Parece brujo Parece mago Parece Harry Potter De repente pum Desaparece Y aparece solo Y dices Bueno ¿En qué momento pasó? Me parece que el tipo Ahora viene Que si lo ayudan Saqué los datos Cruz Azul Le cometió una falta A Messi Messi cometió una falta Falta Atlanta No le cometió faltas Tampoco cometió Messi Y con Orlando Le cometieron cinco faltas Y él cometió una Pero Escuchamos al técnico De Orlando A Oscar Parejata ¿Cuál es aquel que dirigió Aquí en México? Sí, sí El colombiano A Xolos, ¿no? Sí A Xolos Y habla esto A ver, escúchelo Y luego Hubo un par de jugadas Que a lo mejor Al aficionado Razo No le ponen atención Pero había una doble amarilla También De Leo No me importa Que sea El doble amarilla Tiene que ser medido Igual Yo la verdad Ayer no vi Que dijera Ay, está de a gratis En la cancha Messi No lo veo Fue un partido caliente Él con el contención rival Se la trajo A empujones Y a gritos Es un colombiano Si no mal recuerdo Uruguayo César Raúl Ah, uruguayo Pero de Uruguayo Sí, el número cinco Exacto, exactamente El uruguayo Y el central Es el colombiano Bueno, el chiste Es que con estos dos Traía pleito cantado Messi Y hay una jugada Que pelean mucho Que era la segunda amarilla Sí, porque lo amonestan En el primer tiempo Y en el segundo lapso Va a ser César Araújo El número cinco Tras la pelota Ninguno la tiene en posesión Pero Messi Pero Messi mete la pierna izquierda Abre el brazo izquierdo Para impedir que pase Se ve muy obvio El aventón Entre obstrucción Y aventón Sí Y entonces no se marca Y a los tres segundos Regresa a la marca Precisamente El uruguayo Y también en este caso El lateral Que es Kyle Smith El estadounidense De treinta y un años Y lo terminan Amonestando al lateral Cuando creo que esa Tampoco era amarilla Es decir No amonestan a Messi En una jugada Que hubiera sido rigorista Y a la siguiente Que también es rigorista Si amonestan cinco segundos Después al lateral Es por eso que llegó Toda la molestia No creo que sea un error arbitral Puede ser un tanto polémico Pero exagerado O sea es buscarle Mucho ahí Mucho revuelo Mucho revuelo Sí Yo creo sinceramente Que el partido El partido siempre lo tuvo En la mano Miami La verdad Fue más que Orlando En el torneo Pero me parece Que ahorita Es buscarle A ver Messi está maravillando La zona La está maravillando Hay que decirlo Con Con Josef Martínez Con Busquets Y también se quejaban Del penal a Josef Martínez Que no fue tan claro Ese para que veas para mí No es tan claro Sí para mí tampoco Para mí ese no es tan claro Y ese penal Dices Ay bueno Ahí queda Ahí queda para el recuerdo No pero Creo que en términos generales Yo siempre le digo Haga este ejercicio Saque los goles del partido Y sin los goles Haga el balance del juego ¿Quién merecía más ganar? Y me parece que sacando los goles El equipo de Miami Fue más que el de Orlando Con un aguacero monumental Que por cierto Que buena cancha Porque para lo que yo vio El campo aguantó Para el juego perfectamente Sí Y en ese sentido Robert Taylor El finlandés de 28 años Es el que está ocasionando Mucho daño con Messi Porque pareciera que se conocen De mucho tiempo Tiene mucha visión Este centrocampista Que puede estar arriba Pegado a banda Y es el que ha habilitado A Messi ya en un par de goles Y así que el finlandés Está haciendo su mano derecha Ayer le mete un pase Un pase elevado Espectacular Que Messi baja con el pecho Bueno La mata con el pecho Porque le pega en el pecho Y la pelota Se queda sin fuerza Cae y la prende para el gol ¿No? Y el segundo Es Martínez Sí Que se la pone con la cabeza Y la prende de volea Pero A un metro del área chica Ahí Messi haciendo Haciendo su magia Vamos a la pausa Y regresamos Porque tenemos que hablar Ya de la actividad De hoy Porque la máquina Pumas Se juegan El pase a la siguiente ronda Más adelante En Pasión W Vamos a seguir platicando Del tema de Cruz Azul Que enfrenta a Charlotte Y escucharemos A Oscar El Conejo Pérez Hablando de la actualidad De la máquina También platicaremos Porque son 18 días Sin técnico nacional Y nadie Nadie hace nada Y además Platicaremos De cómo quedaron Definidos Los octavos de final Del Mundial Femenil El fútbol internacional En Pasión W ¿Qué tal amigos? Soy Diego Sandoval Y ha llegado el momento Repasar la actualidad Del fútbol internacional En Francia Este jueves Aterrizó en tierras parisinas Ousmane Dembélé Quien según el periodista Fabricio Romano Será nuevo jugador Del PSG Procedente del Barcelona La transferencia Se dará por 50 millones de euros Con contrato Hasta julio del 2028 De igual forma En tierras asiáticas Neymar Junior Tuvo un regreso A las canchas Sobresaliente Con el PSG Equipo que se encuentra En pretemporada Ahora triumpando 3-0 Ante el Jumbug Surcoreano El astro brasileño Marcó un doblete Y una asistencia Dándole la victoria Al conjunto parisino Por otra parte En Arabia Cristiano Ronaldo Volvió a marcar un gol Con el Al-Nazar Con el cual evitó Que su equipo Perdiera el encuentro Ante Samalek En la Copa de Arabia Ya que el marcador Finalizó 1-1 Además La nueva contratación Sadio Mane Tuvo sus primeros minutos Con el Al-Nazar Asimismo En Inglaterra Tom Brady Ex mariscal de campo Considerado el mejor jugador En la historia de la NFL Ha adquirido una participación Minoritaria Del club de fútbol Birmingham City Que milita La segunda división inglesa Quédate Que ya volvemos Con pasión W Whatsapp 5565 00 0757 Pasión W Somos La voz de la afición El universo deportivo Más allá del fútbol En Pasión W ¿Qué tal amigos? Soy Diego Sandoval Y ha llegado el momento De repasar la actualidad De otros deportes Más allá del fútbol En el béisbol De las grandes ligas Se enciende el diamante Cubs chocan Ante Cincinnati Angels Enfrentan a Mariners Mientras que Dodgers Juegan ante Athletics En la NFL Regresa el emparrillado Hoy El oboide Enciende pasiones Ya que se disputa El juego del Salón de la Fama 2023 Entre los New York Jets Y los Cleveland Browns En el tenis Dentro del abierto De los cabos El tenista griego Estefano Tsitsipas Arrancó con el pie derecho Dicha competición Al derrotar en dos sets 6-2 y 6-4 A John Isner No le cambies Que ya regresamos Con Pasión W Whatsapp 5565 00 07 57 5565 00 07 57 Pasión W Somos La voz de la afición Son las 17 horas 31 minutos Tiempo del Centro de México Y le volvemos a saludar Aquí a través de Pasión W En el 96.9 de FM Le invitamos para que siga Con nosotros Porque tenemos todavía Bastantes historias Del mundo del deporte Que usted Tiene que conocer Pero antes Gus Vamos con Esto que es muy importante Vive la emoción De la jornada deportiva Y conviértete En el 10 Juega ahora En 10bet.mx La casa de juegos Y deportes Preferida por millones De usuarios Alrededor del mundo Disfruta del bono De bienvenida Free bets O usa El creador de apuesta Haz una jugada De fantasía Y hashtag Ponte la 10 Contentbet El cronómetro Se reinicia En Pasión W Muy bien Vamos a ir ahora Con más información Vamos con Mensajes de la gente Exactamente Lo que nos escriben Todos los radioescuchas Al número de Whatsapp Por acá nos ponen Buenas tardes Soy Mauricio López De Catepec Que maravillosa tarde De ayer Espero que para la próxima Si le pongan interés Porque ya vieron Que la MLS Si le puso Seriedad Ahí está uno De los mensajes Por acá Nos dicen Hola Pasión W Obvio que lo ayudan O sea Messi Tienen que cuidar Al que les da la lana Obvio eso no quita La mediocridad De los equipos mexicanos Nos dice David Allen De Guadalajara Bajo esa premisa Entonces porque Quedó eliminado Guadalajara Si porque también Te dejaría mucho dinero En entradas además Yo creo que América y Guadalajara Nadie los Nadie los iguala Si de acuerdo A donde los mandes A jugar eh A cualquier ciudad A cualquier estado De Norteamérica Donde los pongas Te van a llenar Buenas tardes Messi es el que ayuda A la Leeds Cup Gracias a su presencia Nos dice El señor Toño Zúñiga Abrazos a Toño Por acá dice Soy José Rivera En mi opinión Nadie le ayuda a Messi Simplemente Él sigue jugando Como sabe Pero esta liga Es poco Para él También fuerte abrazo Por acá A Messi por supuesto Que lo ayudan Ayer una falta Clarísima de Messi Se la perdonaron Y una acción En que no le hicieron falta Hasta amarilla Al contrario Le sacaron por exigencia De Messi Es la jugada que decíamos No le marcan la falta Que él comete Y luego amarilla al rival Por acá la máscara Reportándome Al inicio del torneo Se comentó Que se tenía muchísimo Que aprender a analizar Y ponerlo en marcha Espero les caiga el 20 A los directivos mexicanos Y hagan algo Cuando el deporte Y la educación La liguemos En este hermoso país Seremos potencia mundial Aunado a erradicar La corrupción En la opinión De la máscara Por acá nos dicen Ismael Reyes Del estado de México Saludos a todos No se ve que le están ayudando Messi todavía tiene mucho que dar Y esa liga le va a quedar chica Hoy gana la máquina Saludos a Ismael Uno más por acá Buenas tardes Saludos Buen programa Mal que no crean Ni hablen del Atlas Saludos David Morales Y arriba el Atlas Ahí está para el equipo A ver el Atlas No está para ser campeón De esta cosa Sinceramente Si que salió avante De fase de grupos Pero vendrá lo bueno Ojalá pueda hacer algo El equipo Rojinegro Y uno último por acá O sea todavía dudan Que todo está arreglado Para que esté inflado Para que esté inflado De Messi O sea desde el primer partido Le regalan un tiro libre Y en el mundial Ya lo olvidaron Todo es dinero Soy el Aragancito 69 Desde Bakersfield California Le digo algo Aragancito Disfrútelo Disfrute ver a Messi Disfrute que Es más ¿El dónde vive? Bakersfield En California En California Pues tiene que checar Cuando va a jugar Este Cerca a Messi Para conseguir un boleto Y lo a ver Se lo recomiendo mucho Aragancito Que lo disfrute Que lo vea De acuerdo Que se llene los ojos De fútbol Para hacerlo Bueno Vamos porque Dentro de menos de media hora En veinticinco minutos Arranca el día dos De los dieciséisavos De final De la Leagues Cup Continúa la actividad De los dieciséisavos De final De la Leagues Cup Con seis encuentros Este jueves En donde cuatro equipos Mexicanos Se juegan el pase A la siguiente ronda Uno de ellos Son los Pumas Que se medirán Al Querétaro En el Audi Field De Washington En donde los del Turco Quieren seguir Con el buen paso A pesar de la baja De Jorge Rubalcaba Por su parte Cruz Azul Visita a Texas Para medirse Al Charlotte FC Después de una Agónica clasificación A esta ronda Por los penales Ante Atlanta Por lo que será Un duelo En donde los del Tuca Salen con la obligación De ganar Los otros dos equipos De la Liga MX Que juegan el jueves Son el Atlas Que se medirá Ante el New England Revolution En el Gillette Stadium Mientras que León Jugará ante el Real Salt Lake En el America First Field Por su parte En duelos De equipos Norteamericanos Habrá derby neoyorquino Pues New York Red Bull Enfrentará al New York FC En la Red Bull Arena De Nueva Jersey Mientras que Philadelphia FC Recibirá al DC United Es así Como se llevará a cabo La jornada del jueves En los 16 Sabos de final De la Leagues Cup Informó Fabricio Domínguez Muy bien Ya en 25 minutos Arranca El partido Del equipo De Pumas Que va contra Los Gallos Blancos De Querétaro Ahí quedó duelo De México Ahí uno avanza Ahí no tenemos problema Ahí uno seguro Avanza ¿Qué manda Pumas? El turco Mohamed Para enfrentar A los de Querétaro Lo que manda el turco Mohamed Con Alcalá Gil Alcalá En la portería Con el número 33 En la defensa Benevendo Magallán Natán Silva Además de Adrián Aldrete Ya en el medio campo Está Rivas Está también El sudamericano Caicedo Y tomando en cuenta De lo que se desprende Más hacia adelante Está también Salvio El tema del Chino Huerta También Gustavo del Prete Y el toro Fernández Que está gustando Ya sentó a Dineno Está gustando Ya sentó a Dineno Se los venía yo platicando ¿Les digo algo? Híjole Si Cruz Azul No quisiera locuras Y trabajara bien Ya tendrían que estar En pláticas avanzadas Con los Pumas Y en Pumas Le ponen La mitad de la plata Que vale Dineno Hoy Y el resto A un año Pero es más Se lo mandan ahorita A media Alixcov Se lo mandan ahorita Para la siguiente Para la siguiente fase Vamos a escuchar La charla que tuvo Gustavo Millares Con Oscar El Conejo Pérez El encargado Del área deportiva De la máquina Hablando previo A este partido Sin duda Va a ser complicadísimo Hoy he visto Todos los partidos Ayer hubo muchos partidos Todos los equipos Buscan una presión alta Todos los equipos Buscan tener la pelota Es un juego Muy físico Creo que Estados Unidos Ha crecido mucho En eso Y bueno Tenemos que adaptarnos A esas circunstancias Este no va a ser Un partido fácil Sin duda Es un equipo Que juega bien al fútbol Es un equipo Que es muy compacto En cuanto a su ofensiva En cuanto a su defensiva No va a ser nada fácil Pero bueno Creo que tenemos Nosotros Argumentos Como para Para hacerles daño Y buscar acceder Oye Oscar En ese sentido Por ahí comentaba Carlos Vela El hecho de que Sentía que podría ser Un poco disparejo El que solo se jugar En Estados Unidos La ventaja De esa localidad ¿Qué consideras Que ha sido El principal factor Para que le haya costado A muchos equipos mexicanos Enfrentar a la MLS La prueba Estuvo ayer Con puros resultados Negativos Para los nuestros Sí caray Ayer no se vieron Los resultados Algunos se quedaron En penales Eso te habla A mí me habla más De cómo han mejorado Estados Unidos Obviamente Han traído gente Muy interesante Están cercando gente Con mucha más calidad Y eso ha emparejado Mucho las circunstancias Entonces Está también En nosotros Seguir trabajando Seguir mejorando Buscando Que nuestros jugadores También Se sigan superando Y sin duda Sería bonito Atractivo Creo yo Como lo dice Vela Que sea Visita Reciproca Y ver Ver en otras circunstancias También a estos equipos Oye Oscar Una posible llegada A cuartos de final De este torneo Podría significarse Enfrentarse De nueva cuenta A Leo Messi ¿Cómo ves el impacto De este jugador Que ha tenido En el torneo Y en la CONCACAF En general? Sí De hoy Y buscar ganar Y después Ya pensaremos En lo que pueda venir Pero sin duda Es un atractivo Muy importante Para este torneo ¿Hay alguna actualización Del tema Augusto Lotti? No Mira Obviamente Augusto Tiene Tiene algunas Propuestas Obviamente Nosotros hoy Contamos con él Pero bueno Al final Él tendrá que tomar Él tendrá que tomar Su decisión Nosotros estamos dispuestos A apoyarlo En lo que él requiera Y hoy por hoy Bueno Está concentrado En lo que es este partido Y bueno Esperemos que todo salga bien Y bueno También lo de Tabó Está ahí en el aire ¿No? Lo de Tabó Está en el aire Es cierto que están buscando Este William Jesús Pero Y si se va Tabó William José William José Perdón Podrían traer uno más Y eso es más El nombre de Dinero O no sé si vayan a buscar Un volante por afuera Y de momento también Más adelante Le preguntamos ahí Al Conejo sobre Dinero Y solamente Lo volvía dependiente Lo de Lotti ¿No? Parecía que esa era La única opción Pero obviamente Para liberar Esa plaza Pero sí Estableciendo que Aunque no había habido Negociación tal cual De Cruz Azul Claro que es una opción Es una opción latente Porque siempre le ha gustado Por ahí al Tuca Ahora El ganador de Pumas Contra Gallos Va a enfrentar Al ganador de Atlas Contra New England Revolution Que también juegan En punto de las 18 horas Esa es una llave La otra llave Es completamente MLS Porque juega El New York Red Bull Contra New York City Y el que gane Va contra el Philadelphia O DC United Y después Cruz Azul A las 18.30 horas Partido que podré Escuchar a través De W Deportes En el 730 De AM Cruz Azul Enfrenta a Charlotte Lo hace en campo neutral Que creo que esto Beneficia Al equipo Al equipo mexicano El ganador De esta llave Cruz Azul Charlotte Va contra Houston Y el que gane Entre Houston Y o Cruz Azul O Charlotte Va a enfrentar Al Inter De Miami Y más tarde León Contra el Real Salt Lake A las 20.30 horas Y el ganador Jugará Contra Los Ángeles FC Así es como viene El cruce De esto Solamente un apunte ahí Escuché Una entrevista Que le realizaron En ESPN A Jesús Martínez Que dice No, es que en un juego Hay que jugar 10 partidos De la League Cup Para ganar Lo que se ganaría En un juego De Copa Libertadores Yo creo que aquí Hay dos problemas Uno matemático Y el otro De orgullo A ver ¿Por qué Jesús Martínez Ataca tanto? La League Cup Porque sabe que es El mayor precursor De esto Es Grupo Orlegui Fue los que Han puesto Desde un inicio La mirada En Estados Unidos Entonces Al ir en contra Como pasó Con la selección Donde Jesús Mejor se salió Y no estuvo Involucrado Por lo de Coca Ahí Solamente que A Jesús Martínez Hay que decirle Que a la Copa Libertadores Máximo irían Tres equipos mexicanos Y en la League Cup Van los dieciocho O sea Se reparte el pastel Diferente Exactamente Mientras la Libertadores Representaría entradas Para tres equipos Únicamente En la League Cup Es para dieciocho Es para todo el fútbol mexicano A ver Si alguien tiene que estar molesto Es América o Chivas Porque América y Chivas Sin seleccionados nacionales Cobra Quinientos mil Seiscientos mil dólares Por un partido amistoso En Estados Unidos Sin competencia O sea Sin nada que ver Quinientos sesenta Quinientos o sesenta Y seiscientos mil dólares Cobra Tal vez ellos Tendrían que estar molestos Pero Acá insisto Creo que Pasa más Por esta Por esta Por este extremista ¿No? Por ser de otro bando Y ahora para el nivel Que está empezando A mostrar Pachuca Clasificarse a una Copa Libertadores Aunque ya esté el formato Y esté la participación mexicana Estaría difícil ¿Eh? Porque obviamente Ahí sí sería El filtro mucho mayor Irían los dos Los campeones Son los que hagan más puntos Y este Pachuca Está en un punto de reconstrucción Que no sabemos Qué tan rápido Lo va a terminar De experiencia De experiencia Está aquí en Dillorio Está por el Cabral Está el Chiquito Sánchez O sea Le queda muy poquito De esa base Sobre Chiquito y Cabral Son los únicos Que sobreviven del título Para que nos demos una idea Del recambio que ha tenido Y no porque los que hay Ensean malos Simple y sencillamente Acaban de llegar Y tendrán que Empezar a formar Una nueva estructura Del equipo De Pachuca Pero No me quería ir Sin ese comentario Porque Es cierto La Libertadores Da más dinero Pero se lo daría A tres equipos mexicanos No creo que participen más En una Copa Libertadores A tres Y acá Ganan los dieciocho Aunque por ahí dirán No que no es tanto dinero Yo creo que Yo creo que este torneo Es la punta del iceberg Que ahí Lo único malo Que podría hacer Para el fútbol mexicano Es que A la Liga MX Le toquen las migajas Y el pastel completo Se lo devore El mercado norteamericano Creo que de alguna forma La Liga MX Tendrá que ver Cómo resuelve mejor esto No sé Tal vez Pidiendo que los derechos Para México Vayan aparte O que los derechos De México Se dividan entre los clubes Algo tendrá que hacer El fútbol mexicano Porque también se planteaba La idea De Carlos Vela Sobre todo Que surgió ese apunte De que Debería ser En los dos países Y demás Si nada más que a ver El problema es Ahí se pierde también Mucho de la idea Para que se dé una idea El partido más chafa Que se puede imaginar El boleto más barato Ronda los 22 25 dólares Que en pesos Son 400 En México Nadie va Nadie va Si de por si Hace Juárez Mazatlán Tuvo 280 208 208 Nada más para que se dé una idea El boleto más barato Para ver a Messi Son 146 dólares En el tiro de esquina Y hasta arriba 146 dólares De ahí Para arriba ¿Quién pagaría Esos 3 mil pesos Aproximadamente? Bueno Ahora menos Como 2 mil 400 2 mil 500 pesos Pero De todas maneras Es un billete Es un billete Por verlo ahí En un tiro de esquina Más Todo lo que significa Comer en un estadio Y consumir en un estadio En dólares Que aunque esté a 16.50 De todas maneras Duele Cuando te dicen Un refresco Si el refresco vale 15 dólares 15 dólares Un refresco Una hamburguesa Si 20 dólares Ay caramba O sea Insisto Ojalá México Tenga la capacidad De no quedarse Con las migajas Y si llevarse Una buena tajada Del pastel Para que esto Sea redituable Que claro que A ver Claro que nos interesa Que los equipos mexicanos Ganen dinero Para que no tengamos Calamidades Llamadas Mazatlán Juárez Este Necaxa San Luis Para que no tengamos Estas calamidades De equipo Se necesita la plata Ojalá Sean abusados Y ojalá No les vean La cara Día 18 Y no hay técnico nacional Han pasado 18 días Sin director técnico En la selección mexicana De fútbol Y fíjense Hoy Santiago Jiménez Anuncian que hasta el 2027 Ya lo blindaron Es más un blindaje Que el quererlo retener No es para quererlo retener Es por si sale Una oferta El club diga Le queda mucho contrato Es que así Paga la rescisión Que cada vez se va complicando Un poco más la salida Pero yo creo que no pasa Del invierno Para que Pero como sea El club lo blindó Y en el momento Que un equipo llegue No va a decir Ah me espero A que termine el contrato Y me lo llevo No, no, no Estamos hablando Que es un año después Del mundial que sigue O sea Le faltan horrores Para ese contrato Y el que vaya por él Tendrá que poner lana Y lo del Chucky Pues se va definiendo Ya jugó Un amistoso Que quiere decir Que puede llegar a un acuerdo Para seguir en el Napoli O que ya ha avanzado el acuerdo Y recordemos El buen semestre Que tuvo el equipo napolitano Que ha sido de Yo creo que de los mejores En su historia Obviamente quitando épocas Doradas de hace muchas décadas Pero el Chucky Si bien no fue El máximo protagonista Creo que no tuvo Un mal torneo Y es cierto que Se van evaluando Muchas cosas Que también las cifras Van haciéndose cada vez Un poquito más flacas En algunos sentidos Es Arabia O era MLS En Europa va a ser difícil Que cambie de equipo Que cambie de equipo Pero a ver Ahí va a estar la competencia Con Karabatskelia No parece que tampoco va a ser Vamos a ir Con el mundial femenil La información del mundial femenil dos mil veintitrés Llega a ti Gracias a la app De W Deportes Quedaron definidos Los octavos de final De la copa mundial femenina Australia Nueva Zelanda Dos mil veintitrés Tras la victoria de Marruecos Uno por cero Sobre Colombia Y el empate a uno Entre Corea del Sur y Alemania Se definió el último boleto Para la fase De las dieciséis mejores selecciones El cual por cierto Culminó en la sorpresiva Eliminación de las teutonas Y el pase De la escuadra africana El primer encuentro De los octavos de final Lo jugarán Suiza y España En partido que está programado Para el viernes A las once de la noche Hora del centro de México Para el sábado En la madrugada Japón y Noruega Se medirán A las dos de la mañana En duelo de selecciones Que buscan levantar Su segunda copa Del mundo de su historia En tanto Países Bajos Enfrentará a Sudáfrica A las ocho de la noche En el único duelo dominical Suecia y Estados Unidos Tendrán uno de los partidos Más parejos y esperados A las tres de la mañana El lunes En duelos a disputarse A tempranas horas Habrá un intenso partido Entre Inglaterra y Nigeria Mientras Australia La única selección anfitriona Que pasó de la fase de grupos Se medirá ante Dinamarca Los octavos de final Culminarán este martes En la mañana Con los partidos Colombia contra Jamaica Y Francia Frente a Marruecos Muy bien Ahí está el recuento Y este Mundial Femenil Ha dejado muchas escenas Grabadas en la memoria Equipos que por primera vez Marcaron gol Etcétera, etcétera Que lo han hecho bastante Y Marruecos que con dos victorias En su primer Mundial Femenil Ya avanzó La Alemania se quedó fuera Y te das cuenta Que hay Marruecos No es una cosa aparte Baronil y Femenil Les están resultando El trabajo que están haciendo Muy bien Vamos con más actividad Porque hoy Vuelve Vuelve el mexicano Urias A pichar con los Dodgers Julio Urias Tendrá una nueva oportunidad Este jueves De regresar A su mejor nivel En lo que ha sido Una temporada complicada Para el lanzador Los Dodgers Con el mexicano Como abridor Se enfrentarán A los atléticos De Oakland Quienes se encuentran En último lugar De la MLB El rival es ideal Para que Urias brille Ya que Oakland Tiene el peor récord De bateo De toda la liga Esta temporada Entre una lesión Que lo alejó Un tiempo De las canchas Y su juego inconsistente Urias solo ha tenido Participación En 15 partidos En ellos El equipo angelino Ha conseguido 9 victorias Y ha sufrido 6 derrotas En ese tiempo El lanzador mexicano Registra más hits Que ponches Y ha permitido En promedio 3 carreras Por partido Los Dodgers Se encuentran En el liderato De la división oeste De la nacional Tan solo A un juego y medio De distancia De los Giants Por lo que La victoria de Urias Desde el mundículo Sería importante Informó Eugenio Tame Muy bien Ahí está la información De las grandes ligas Pero también En la liga mexicana De béisbol Se viene el cierre De la temporada Aquí La actualidad Del béisbol mexicano Continúa la actividad De los Diablos Rojos Del México A solo días De terminar La campaña regular En estos momentos Los Pingos Están en su última visita La cual se encuentra Igualada A un triunfo Por bando En el juego Número 2 Los Piratas De Campeche Lograron quedarse Con el triunfo Por un marcador De 5 carreras A 4 Donde la derrota Fue para el lanzador Aaron Brown La noche De este jueves Será el tercero De la serie Y el último De los Escarlatas Como visitantes En temporada regular Recordemos Que los Diablos Cuentan con el mejor Récorde En la liga mexicana De béisbol Gracias a sus 55 triunfos Con 29 derrotas Además Han logrado asegurar El liderato En la zona sur Y esperan rival Para la primera serie De play-offs Por si fuera poco La temporada Termina este fin de semana En el estadio Alfredo Harpelú Ya que el México Estará recibiendo A los zaraperos De Saltillo En una serie A tres juegos Que se jugará Viernes, sábado Y domingo Es así como Llegamos a la recta Final de la temporada Regular en la liga Mexicana de béisbol Para poder vivir Los play-offs A partir de la siguiente Semana Informó Esteban Garrido Muy bien Estamos llegando Al final De Pasión W A través del 96.9 De FM Le recordamos Que Cruz Azul Contra Charlotte Partido definitivo Para la máquina Lo podrá escuchar A través de W Deportes En el 730 De AM Nos vamos Con la dirección General de Carlos Urdeales Las manos mágicas De Jorjito En la consola La producción De Edith Avila Gracias Gus Fuerte abrazo Beto Que pasen una excelente Noche futbolera Mi nombre es Alberto Bernar Y hoy tenemos A Cruz Azul Y mañana Tenemos el juego De la América Contra el Chicago Fire Así que Esté pendiente De la programación De la cadena W Para que pueda vivir Estos partidos Debido o muerte En la LixCop Mi nombre es Alberto Bernar Y les recomiendo Que siguen sintonía En el 96.9 de FM Porque se viene Se viene el hueso Finaliza el encuentro La adrenalina baja Las emociones Se absorben en el cuerpo En Pasión W El juego máximo Por W Radio En Pasión W En Pasión W En Pasión W